¿Sabés lo que les hizo a los centrales? Yo jugué de stopper. ¿Yo también? ¿Vos también? A vos cuéntanos. Pero pará, pero pará. ¿Sabés qué le hacía? ¿Qué? Los delanteros se le iban a la mitad. ¡Claro! Entonces, te hago una pregunta a vos. Vos sos stopper mío. Me estás marcando. Quédate ahí. Vos quédate ahí y no me sigas. Yo me vengo para acá. ¿Qué haces vos? Le digo al 5-E y se me fue para allá. Al pedo, porque vos no tenés nada que hacer ahí. Nada, porque supuestamente tenés un libre. ¿Tenés que irme con vos? Sí, nos tenés que seguir. Porque si... ¿Quién te hace los goles? El canoso ese, ese que era para mí. Rubio, Rubio. Platinado, platinado. Pero pará, depende, pará. Está bueno lo que estás explicando. No, no pasa. ¿Libero y stopper o zona? Yo te voy a explicar. No hay que estar en zona. No hay que estar en zona. Esto es en zona, pero ¿qué pasa? Si yo paso, si el 9 pasa a la mitad de la cancha, yo voy hasta ahí, pero le estoy atrás a los medios campistas. Claro, ok. No los dejo, porque si vos te quedas acá, los medios están allá, todo este espacio, alguien lo va a agarrar y te va a hacer daño. Anda para allá, anda para allá, vos me querés llevar, vos sos el 9. Yo te saco, yo te saco. Vos para allá, agarra de vos, eh. Yo te saco. No, pero vos venís. Vos venís un poquito. Pero venís. Yo lo espero acá. Vení atrás. Si pasa la libre. Si no pasa lo libre. No, el libre, tenés el libre. Si yo hago de stopper, vos tenés el libre, ¿quién era ahí? Pesela. Pesela. Pesela me tiene que reemplazar. Ahora, cuando tiran pelotazo, cuando tiran pelotazo, yo, stopper, no puedo saltar yo y Pesela conmigo. Pesela no tiene que venir a hacer nada. No, está sobrando. Pesela tiene que saber que a mí me pueden ganar, entonces la agarra así y sale jugando. Dame Gallardo en el tercer gol. El tema es que ahí lo sacaron de zona a González Pires. Miren esto. Pero lo sacaban. Miren esto. Viene el tercer gol. Gallardo ya dice, ¿cómo? ¿Qué pasa? Gallardo se quería ir al ver. Gallardo se quería ir al ver. No, no, te digo una cosa. Gallardo se quería ir al ver. Te digo también pensando en la calidad del futurista. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Dice algo? Gallardo no. Gallardo, claro, de putear. Pero es increíble. De un lateral. Te decía que pidiéndole más por la calidad del futbolista a Pesela, que le sobra al fútbol argentino, anoche quedó expuesto. Tuvo un mal partido. Sí, no lo vamos a retirar, muchachos, pero perdió River 3 a 0. Pero a ver, hagamos un análisis. A ver, Damián. A ver, Damián, perdón. El River perdió 3 a 0. ¿Qué querés que diga? ¿Qué querés que diga? Bueno, no, pero entonces dejá que hagamos un análisis. Y empezamos a avisar lo que quieras. Hacé lo que quieras. Pero jugaron mal, los dos, todos fueron mal. Es difícil salir a jugar con los tres atrás, con tipos que son fuertes y son rápidos. ¿Puede decir que lo revierte? Muy difícil. ¿Pero qué tiene que haber hecho, cara? Tiene que tener River un día, pero brillante. Porque a mí, a ver, no viene jugando bien River. No, vos lo dijiste ayer. Vos dijiste, ayer creo. Antes de ayer. Tiene que mejorar. Antes de ayer dijiste, tiene que mejorar. Tiene que mejorar mucho, ¿sabés por qué? Porque a mí, yo no veo a River, defensivamente yo lo veía bien, porque imaginate que trajo tipos... Falta Cunha. Falta Cunha. Falta Cunha, no importa. Para mí se notó. Sí, por ahí se notó. Pero tiene que mejorar, en el sentido que yo no le veo el funcionamiento del medio para arriba. Por ejemplo, a Borja, ¿cuántas pelotas les quedan para hacer gol? No. Últimamente. Pero ayer rebotando, si alguna de cabeza de ayer rebotando, perdió bastante. No, pero poquito le queda, no le generan, no está generando River. No, nada, nada. Ayer no tuvo nada. River tiene que generar. River, los planteles que tienen, Boca, todo. Algo el Cholo dijo hace un rato algo que... Tienen que generar jugadas de gol, coincido. Otro, cinco por partido mínimo. Sí, coincido. El Cholo dijo algo hace un rato que me parece, para salirme del tema estrictamente táctico y estratégico, que tiene, por supuesto, mucha importancia. Algo que dijiste vos a la pasada. River hace tiempo viene apelando a la liturgia. Nosotros, además, más allá de que le tocaron dos equipos, un equipo como Talleres, Colo Colo, incluso le había dado mucho trabajo en la cancha de River, siendo inferior a River. River apela mucho a la liturgia. Y ayer, vuelvo a poner el ejemplo de la conferencia de prensa, un periodista partidario, le tiende un puente de esperanza recordándole el... Quiero que la gente crea y toda esa historia. Yo creo que Palmeiras también le recordó. Le recordó esto. Quiero que la gente crea. O hago así, estas cosas que Gallardo tiraba. Gallardo, el desencanto de Gallardo. Era un Gallardo derrotado. No se subió, porque en otro momento, por ejemplo, cuando perdió con Cruzeiro de local en 2015, dije, vamos a ir y vamos a ganar y vamos a dar la vuelta. Ayer estaba vencido Gallardo. Es que, Chavo, ahí, vos fíjate, generalmente, Gallardo le pedía a la gente de River creer. Y ahora, o por lo menos anoche, en lo que fue la conferencia de prensa, el que parece no creer es Gallardo. Gallardo anoche estaba derrotado. Terminás, perdés tres a dos. No, otra vez se terminó de que no. Está bien. Yo no me iba a ver algo. Está golpeado. Presten atención. Está muy golpeado. Presten atención a esto. Gallardo con bronca por las jugadas. Está bien, pero Gallardo nunca, nunca te miente, o por lo menos, cuando declara, dice lo que pasó, también tiene un alto poder de percepción de su equipo, de sus jugadores. A ver, vamos a ver algunas declaraciones de Gallardo tras momentos duros. A ver, Gallardo, anoche, después del partido, dame. El equipo tendrá que resolver, tendremos que resolver para la vuelta, jugar un partido perfecto en todas las líneas. Y, bueno, poder intentar dar vuelta este resultado, que, a ver, nada es imposible, pero tenemos que jugar un partido perfecto. Y para eso, después de la desilusión de esta noche, después de la bronca que hay que tratar de masticar para enfocarnos en lo que viene, claramente debemos reflexionar del partido que no pudimos jugar hoy y hacer todo lo contrario para la vuelta. No queda otra. Mejorar para tener una reacción que tiene que haber, eso es lo que tenemos que, una reacción que tiene que haber para poder estar en el partido de vuelta. Tiene que haber una reacción futbolística que es donde nos vamos a enfocar, claramente vas a jugar en nuestro estadio con nuestra gente, eso va a ser un plus. Y nosotros tenemos que atender sobre lo que hicimos hoy y mejorar muchísimo para lo que viene. En principio, nada es imposible, después habla de... Habla de un partido perfecto. Pero, habla de un partido perfecto. Sí, pero está golpeado, ¿eh? Muy golpeado. Dame otra declaración, después de alguna derrota también, que parecía que River estaba afuera. ¿Cómo reaccionó él? Dámelo. Pero bueno, ahora nos queda, no podemos jugar peor que este partido, o sea que nos va a quedar la posibilidad de tener que, tener la chance de ir a ganar a Brasil. Y bueno, mientras tengamos esa chance, este equipo nunca se ha dado por muerto, ¿no? Y eso es lo que nos queda, o sea, esa sensación de que jugamos mal, perdimos, y que para jugar y para ganar debemos jugar mejor partido que el que hicimos. Va a ser, te vuelvo a decir, va a ser difícil, pero no algo imposible. Para la gente que nos acompaña y que vaya, porque realmente vamos a tener chance. Y creo en mi equipo, creo en el espíritu de estos jugadores. La gente que crea, porque la verdad que tiene con qué creer en este equipo para poder dar una, ir a dar un batacazo a Brasil. Intentaremos hacer un, tendríamos que tener una noche épica, de esas que, bueno, que existen en el fútbol, que se dan de vez en cuando, de vez en cuando, pero bueno, que existen. Y ir por esa, por esa épica, no queda otra, hay que pensarlo de esa manera. Necesita una épica. Sí, pero nada que ver. No, pollo, pará. Sí, necesita la épica, necesita la épica, pero este es otro, muñeco, ¿dónde está? Este es otro gallardo. Está bien que lo entiendo, vos vas a decir, ¿dónde está? Y recaliente con lo que vi anoche, pero quedó, igual me parece que no es caliente, ¿eh? Porque cuando vos estás enojado, salís con otra fiereza, que es un entrenador más derrotado. Que después quizás puede renovar su positivismo, pero anoche, no sentía que podía dar la vuelta. Esta última declaración, perdón, esta última declaración, fue después de un 0-3 con Palmeiras, el que creo que habían echado a Carrascal. Carrascal. Habían echado a Carrascal. Y estaba más entero. Y estaba más entero, y River ganó 2-0, después le anularon bien un gol, y acá se dijo que estaba mal, porque, viste, para que la épica fuera completa tenía que empatar, entonces estaba mal en 1-2, pero estaba bien, era Ursaí. Viste, todo, todo le daban, todo a favor. Pero no, River quedó eliminado porque perdió otro asedio local. De todas maneras, para ir por lo que decías vos, en la cancha independiente, digamos, era otro gallardo. Era otro gallardo. También era otro River. Gallardo estaba diciendo la verdad. Eso, cuando me interrumpió, me iba a decir exactamente esto, que era otro equipo. Pero, al margen de eso, ayer me dio una impresión, yo creo que Gallardo, en la derrota de ayer, tuvo una responsabilidad. Ahí está. Que nosotros, todavía, no le dimos en su justa medida. Armó un equipo equivocado, con jugadores equivocados. Y, por otro lado, también, lo que yo noto también, es que él siente, esto me parece a mí, esto es una percepción, que estos no son sus jugadores. Que él heredó, y habló muchas veces del tren en marcha, lo dijo muchas veces. Bueno, me trajo el esfuerzo, tiene campeones del mundo, tiene 20 variantes. En medio campo te entra, tenés más tanto. Y Echeverri, que lo está más. No te estoy diciendo lo que yo percibo. Ya sé, yo estoy de acuerdo. Él es un equipo tan ajeno, que el no recurrir a más tanto, sobre todo, me pareció muy extraño. Voy a imaginarte de Michele, y ya con esto termino, Dani, te lo juro. Voy a imaginarte de Michele poniendo ayer a Nacho Fernández y no a más tanto. No, lo mataban. Hacen un juicio, un juicio sin Mario. Lo llevan al Congreso, hacen un juicio político. Lo único similar, lo único similar de la situación, es el resultado de la situación. Después, todos los demás son diferencias. Y si querés rescatar una situación a favor, es que esos partidos, tenías que ir a buscar el resultado de visitante, y ahora tiene la condición de los partidos. Eso a favor. Todos los demás son diferencias y diferencias en contra de River. Y la más trascendental de esas diferencias es el propio Gallardo. ¿Por qué no está enojado? ¿Por qué está vencido? Porque él se siente responsable también. Él se siente responsable. Y si nosotros, tenemos que ser muy justos, si nosotros hemos puesto a Gallardo por encima de todo, incluido los jugadores, incluido el público, incluido todo, en situaciones favorables, e incluso lo hemos sacado de responsabilidad en situaciones negativas, en el momento en que la responsabilidad es de él, hay que decirlo. Yo creo que no lo planteó como correspondía. Para mí no lo planteó como correspondía. Bueno, y ahí hay una cuestión. ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? No, no, no. Que para mí, en lo que dice Dani, también es otro contexto, porque el segundo ciclo, más allá de que el tren ya estaba en marcha, tenía una esperanza grande porque River... Sí, sí, coincido, sí, es un condimento que metió él, pero que llevaba mucha ilusión porque la Copa Libertadores se definía en el Monumental y porque River hizo dos mercados de pase, más allá de que completamente... Totalmente de acuerdo. Entonces yo creo que, a diferencia por ahí de lo que creo con Dani, yo creo que a Gallardo lo hemos hecho responsable de otras eliminatorias, por ejemplo, contra Vélez, en una de las últimas Copas Libertadores. Lo que pasa es que ya ahí el ciclo estaba gastado y estaba llegando a su fin y era otro contexto. Yo creo, Chavo, con la descripción que hacías del partido, yo creo que Gallardo estaba convencido de que no había planteado mal el partido. De hecho, si vos ves los cambios que por ahí... ¿Puedo decirse al final? En el partido... ¿Podemos hablar sobre el partido? Repite. A mí me decepcionaron un poco por ahí los cambios, pero hace pieza por pieza. Claro, repitió. O sea, saca dos internos y un volante de contención y pone dos internos y un volante de contención, después cambia un punta y un nueve por un punta y un nueve. Entonces la realidad es que yo creo que Gallardo, hasta el 2 a 0, creía que el partido... Era por ahí. Claro, sabía que le iban a jugar directo, por eso puso el 5 por delante de los tres centrales, que le podían jugar mano a mano, que iba a jugar mano a mano por las bandas. Lo que yo creo, con lo que no contaba Gallardo, es que los futbolistas perdieran tantos duelos. ¿Puedo decir algo que lo dijiste vos? Mucho duelo individual. Lo dijiste vos, que es... Todas las declaraciones que vimos eran parte del primer ciclo de Gallardo. Y este es otro, un nuevo ciclo. Gallardo es una persona. No es un superhéroe. Es una persona que debe tener sus fortalezas, pero también sus propias dudas. Y este es un ciclo nuevo, donde es verdad, y nosotros dijimos... Pero hay algo que se repite, Manu, ¿sabes qué? Que también pone, él, él vino a exponer, otra vez al sentarse de Banco de River, también se expone... No, a ver, para River es un superhéroe. Hay algo, perdón. Para mí es un superhéroe también. Pero tiene que dar vuelta, es un fracaso. ¿Puedo decir? Hay algo, perdón, hay algo que se repite. Puedo tener su duda. Perdón si spoileo algo, y que me parece que hay una indirecta en la historia que subió Ortega. Hay algo... Hay algo que se repite. Y es que Gallardo prioriza en muchas... En la mayoría de sus... Lo dije recién. En la mayoría de sus equipos... Perdón, Chau, al futbolista más dinámico, al futbolista que pueda hacer recorridos, a un jugo... Y estos futbolistas que son más... Muy más que hasta el de Michelis, poniendo a Nacho Fernández y dejando fuera. Ortega, Ariel Ortega. Quedan afuera. En su cuenta de Instagram, nos vemos en el Monumental, pone al Diablito Echeverri y a Mastantuono. Ortega quiere a Echeverri y a Mastantuono adentro. Ahí está, bueno. Ahí está. Nos vemos en el Monumental. Es un mensaje. Pero, a ver, ocurrió... Hay algo que estoy en desacuerdo con vos. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Plantártelo. Sí. Vos planteaste una cuestión táctica, estratégica. Sí. Sí, es así. Yo no estoy tan desacuerdo. Milito se lo devoró. Coincido. Creo que yo coincido con el negro, le di una paliza. Tácticamente, no es la primera vez que Milito le ha dado una paliza táctica al lado. A este ganó y al otro. A los dos le ganó. Sí, sí, le ha planteado un... Pero al margen de eso, también hay más influencia negativa de Gallardo que en otros River. Sí, señor. Porque yo creo que Gallardo le erró el planteo, hizo una mala lectura y no lo supo corregir. Eso que vos planteaste, el cambio pieza por pieza, es un error. Sí, yo no lo describo como algo positivo. O sea, es un error. O sea, es un error del entrenador. También a veces el cambio está bien hecho y el jugador entra mal. No, no, pero a veces... Pero ayer no modificó nada. ¿A ver el cambio te parece que tendría que haber hecho? No, no, perdón. Yo hablo de una lectura del juego. Yo me pareció en determinado momento que Mineiro estaba más lejos en el resultado, pero no tan lejos en... A mí en el juego no me pareció abrumador. A mí tampoco. No me pareció abrumador a la diferencia... No, no, no me pareció abrumador a la diferencia en el juego en determinado momento del partido. En determinado momento del partido. Para mí después River se volvió loco. ¿En qué aspecto del partido River le ganó? Perdió la cabeza. Los cambios no impactaron. Para mí fue más contundente en las áreas Mineiro. Pero pará, esto no quiere decir que Milito no haya preparado un partido así. Porque Mineiro ponía la pelota en el piso del arquero, se daban dos, tres pases entre los centrales y tiraban para los delanteros. Adrede, Adrede. No, 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 yo no hablé de baile. Yo hablé de una cuestión táctica. Lo que digo... A ver, Morena, vos hiciste hace dos minutos de una descripción exacta de lo que fueron tácticamente uno contra otro. En esa descripción que vos hiciste, en todos ganaba Mineiro, todos los duelos y demás. Por eso hablamos de paliza táctica y no de baile. Y baile es otra cosa. Baile hubo en el segundo gol. Yo creo que... Solamente. Gallardo. Ahí. Hay un jugador que hoy siente que no lo tiene. Hay un jugador que tiene un montón, River. ¿Un rol? ¿Un rol? Sí. Hay un jugador... El 5. El 9. Para mí necesita agarrarse de allá arriba. No, 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 no. No por lo que hace cuando River la tiene, sino cuando no la tiene. Un Borré. Un Borré. Un Borré, un Álvarez, un... Dame el 9 del equipo brasileño. Bueno, pero ahí, Pollo, esto puede ser así. Ahora, digo, hizo un mercado de pases para corregir la anterior. Digo, también lo podría haber resuelto si no tenía un 9. Yo lo que digo, Gallardo puede sentir que no es equipo. A la realidad que es su equipo. Sí, claro. Sí, de acuerdo. Y después, o sea, si después de la pretemporada era su equipo y le dio energía, ahora también es su equipo. A ver, si salís a jugar un partido de decir, bueno, vamos encima de los dos delanteros, a este tipo hay que seguirlo. Te hace entrar este. Personal. No, no, hay que seguirlo. Sí, está bien, pero te hace... No, no, te hace... A vos te saca. Te hace entrar, no, no. A vos te saca. A vos te saca. Ya ves la... Vos sos un caramelito para este. No, no, pero bueno, he marcado un montón... Es la de piña. He marcado un montón de mejores que este. Por lejos. Te hizo calentar, ¿eh? ¿Eh? Te hizo calentar. Te hizo calentar. Pero mejores que estos que por ahí no te hablaban y había que marcarlo bien porque te bailaban. Si te hace esta, mirá. Eh, bueno, ¿qué me quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? Nada. Me iba a tener que callar y... Te hizo calentar Carrario. Te hace calentar los oídos. Provocativo así no recuerdo. No, ¿eh? Provocativo así no recuerdo, tenés razón. No, no. Recuerdo así. No, yo así marqué a alguien así, no. No recuerdo. Que te provoque de esa manera, muy raro. No, Cabañas era... Cabañas... No, no, bueno, Cabañas, pero yo no era quien lo marcaba porque venía de atrás. Ojo que lo hizo en Brasil, hay que ver cómo juega en la cancha de River. Disculpe. Pero pará, Manu. Hay que ver en la cancha de River si se va a decir... Manu, Manu. Pero pará, Manu. Coincido con Manu. Pero pará, Manu. No, 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 pará. Como te digo una cosa, te digo una otra. Jugó muy... Gran jugador. No, hay que hablar serio. Quiero ver si juega igual en la cancha de River. Tiene un montón de cosas que vos te has... Ahora, qué increíble, Julio. Te hace calentar. Y el otro... Ese... Increíble. Para mí es un buen partido. Increíble, Julio. Pará, yo te acuerdo con lo que dijiste vos que para mí fue muy contundente en las áreas. Fue un muy mal partido de River. No, fue un partidazo de Mineiro. Por eso te digo, no estoy de acuerdo con vos. River no tiene que ser un partido perfecto. Si haciendo un partido... Si Mineiro es un partido mal, si Mineiro es un partido bien. Manu. Pará, pará. Seguro que está tan lejos. Manu, tiene que ser un partido perfecto. Tiene que ser un buen partido. El River de Gallardo. Este es River de Gallardo. ¿Está haciendo seguido? No, no lo está haciendo. River tiene que jugar. River tiene que jugar. Este es un buen partido. River tiene que jugar como jugaba el River de Gallardo 2018 y Mineiro tiene que jugar como jugó River anoche. Así es, familia millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe. River regresó al país después de la dura derrota en Brasil ante Atlético Mineiro por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores y ya piensa en la próxima fecha de la Liga Profesional. Antes del partido de vuelta habrá que visitar a Defensa y Justicia este viernes desde las 21 horas en un partido muy incómodo. En el aeropuerto fue recibido por los hinchas que expresaron su apoyo y deseo para dar vuelta a la llave entre el conjunto brasileño por el certamen continental. Sin embargo, el chip deberá cambiar de manera obligatoria y este jueves por la tarde volverán a los entrenamientos en el River Camp. Si bien el foco es la Libertadores, River tendrá una parada en Florencio Varela por la 19ª fecha del torneo local y Marcelo Gallardo reconoce que es importante sumar puntos. Actualmente, el millonario se encuentra fuera de la clasificación a la Copa Libertadores 2025 mediante la tabla anual por lo que es vital obtener un triunfo. Posiblemente, el equipo que tendría pensado el muñeco ante Defensa y Justicia sería completamente diferente al que comenzó desde el arranque en Brasil. Así que, por lo tanto, podría llegar a ver cambios en todas las filas, incluido el arquero, para que todos estén en óptimas condiciones pensando en la revancha del martes, por lo que Jeremías de Desma podría tener nuevamente la oportunidad de defender el arco. En la línea defensiva, Marcos Acuña no jugará para recuperarse y ninguno de los titulares sería parte, por lo que Agustín Santana, Federico Gattonio, Ramiro Funes Mori y Milton Casco tendrán su oportunidad. En el medio, Rodrigo Villagra aparecería con Matías Craneviter, acompañados de Franco Mastantono y Claudio Echeverry más adelantados. Quedará por ver también si el Piti Martínez tiene su lugar tras la elección, mientras que en el ataque estarían Adam Vareiro y Pablo Solari. Estaremos siguiendo esta situación de cerca, así que no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del Millonario.